A lo largo de la historia se ha concebido a los derechos humanos como triunfos ante los abusos de poder. Abusos que han llevado a lamentables y desoladores enfrentamientos, con total indiferencia al respeto de la dignidad humana. Los derechos humanos, desde una perspectiva emancipadora y que pretende contribuir al incremento de niveles de humanización, se conciben como el conjunto de prácticas sociales, simbólicas, culturales e institucionales que reaccionan contra los excesos de cualquier tipo de poder y en donde se impide a los seres humanos construirse como sujetos. El pasado 8 de marzo, México trazó un nuevo capítulo en la búsqueda y defensa de mejores condiciones para los mexicanos, pues en el Senado de la República se reconoció y elevó a rango constitucional los derechos humanos, lo que significa un gran avance en la defensa de los mismos. Es por eso que en San Luis Potosí, en un intento de fortalecer y avalar lo hecho en el Senado de la República, presenté una iniciativa que busca el reconocimiento y defensa de los derechos humanos para que queden plasmados en nuestra Constitución local bajo la premisa de que en nuestro Estado queda prohibida toda exclusión por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil u otra que atente contra la dignidad humana, en donde todas las autoridades federales, estatales y municipales deberán promover, proteger, garantizar, respetar y hacer respetar los derechos humanos. Si bien los derechos humanos son plenamente reconocidos como factores inalienables e inapelables de la persona, el tipificarlo en la Constitución permitirá un mayor seguimiento y respaldo al momento de actuar en contra de cualquier abuso que tenga como objeto la denigración de la persona. Nuestro deber como servidores públicos es pugnar y velar por el bienestar de la ciudadanía. Reconocer los derechos más básicos es respaldar con bases firmes que, partiendo del respeto entre los individuos, se logrará el fortalecimiento de la nación. Los derechos humanos son nuestros derechos. Tomémoslos. Defendámoslos. Hay que promoverlos, entenderlos e insistir en su defensa.